Bien, ¿listo? Comencemos. ¿Qué color es ese? Café. Tal vez si tomamos un lápiz y dibujamos una cara. Entonces veremos la vida en sus ojos. La vida siempre está en los ojos. Ahí está nuestro monstruo. ¿Cómo comienza la historia? Con un chico. Muy grande. Para ser un niño. Vendrás a vivir conmigo. No toques nada. Muy pequeño. Para ser un hombre. Ya no te veo. ¿Qué hizo ese chico? Tú llamaste... a un monstruo. Wow. Sí, wow. Sé todo acerca de ti. La verdad que ocultas. La verdad con la que sueñas. Lamento que tengas que enfrentar esto, pero debes ser valiente. ¿Me entiendes? ¿Qué quieres que destruya ahora? ¡Rompe las ventanas! ¡Rómpelas tú! Está bien que estás enojada. También estoy enojada. Y si necesitas romper cosas... ¡Por Dios! ¡Rómpelas! Desearía tener cien años. Cien años para poder darte. Tengo miedo. Tengo miedo. Claro que tienes miedo. Pero lo vas a superar. Pues por eso es que me llamaste. Vamos.